Si quieres ver este programa online en directo al igual que la programación completa de este canal ingresa a elgarage.com La multinacional Scania comercializa entre tantos productos motores marinos. Hoy aquí en nuestro programa te vamos a mostrar todo lo disponible en nuestro país. Scania es una marca que tiene más de 125 años de historia. Estamos con motores marinos a nivel global hace más de 100 años y por supuesto en Argentina con motores marinos en todo lo que son barcos de trabajo. Es decir, estamos equipando motores para pesqueros, para areneros. En esta oportunidad y desde la aparición y desde nuestro debut en el Salón Náutico hace unos pocos meses, dimos a conocer la introducción de los motores Scania en lo que son cruceros, barcos de placer, yates de más de 60, 70 pies. Scania es una empresa que tiene una larga trayectoria en la industria de los motores marinos. Estamos empezando a trabajar en nuestra nueva aplicación que son los barcos deportivos, los cruceros, en donde Scania cuenta con una experiencia muy importante que es el haber trabajado muchos años con Janmar. Janmar es una marca que tuvo un joint venture con Scania durante muchos años. Hay muchos motores Scania trabajando hoy en el río en barcos de placer. y desde hace dos años Scania empezó a presentar su nueva línea de motores para embarcaciones deportivas. En el año 2016, en el boat show de Dubai, se hizo la presentación del motor insignia de la marca, que es un motor de 1.200 caballos, cubre un rango de alrededor de, partiendo de 66 pies hasta 75, 80 pies, que va a venir a revolucionar lo que es la industria de motores para este tipo de embarcaciones. Tiene la mejor relación peso-potencia del mercado. Y como es un motor que está pensado para aplicaciones severas, tiene un foco puesto en lo que es el consumo de combustible. Se ha desarrollado un motor que le dé al barco una autonomía superior a otras opciones. Dentro de este nuevo lanzamiento, empezamos a trabajar con los principales astilleros de este tipo de embarcaciones de Argentina. Estamos hablando con Segue, con Altamar, con Riviera, desarrollando nuevos proyectos, evaluando nuevas propuestas para que en el corto plazo empiecen a equipar sus barcos con motores Escaña, lo cual entendemos que es una muy buena opción por el costo operativo que tiene, por el desempeño que tiene el motor y las prestaciones nuevas que le puede dar al barco. La otra característica muy importante que tiene Escaña es la red de postventa. En la Náutica, todos los concesionarios que están sobre la hidrovía están en condiciones y disponen de repuestos para atender a estos motores. Gracias. Gracias. Gracias.